Hemos organizado un concurso fotográfico en conjunto con la Biblioteca Rivadavia que se llama La lectura en tu vida. Bueno, tiene por objeto promocionar un poco la lectura y apoyar a la biblioteca ya que el premio de este concurso serían las mejores fotos, las 12 fotos seleccionadas formarían parte de un calendario, un almanaque que se vende a beneficio de la biblioteca. El concurso no tiene costo de inscripción, las fotos se van a recibir aquí en la biblioteca hasta el 30 de este mes y luego las seleccionadas se van a exponer en el acto que Rotary anualmente hace de entrega del premio al mejor compañero. En ese acto vamos a exponer las fotografías seleccionadas y después van a quedar como muestra permanente en la biblioteca. El jurado va a estar integrado por Mario Bonarqueo que va a estar en representación de Rotary Marcela Echesar en representación de la biblioteca y Florencia Lastue como fotógrafa especializada. En principio el tamaño para presentarla es de 30 por 40 pero después las que se seleccionan se van a imprimir más grandes para exponerlas. La recepción es del 1 al 30 de octubre, el 31 de octubre a partir de ahí se reúne el jurado. La muestra va a ser como decíamos el 25 de noviembre y después los que quieran recuperar las fotografías no seleccionadas y demás también va a ser acá en la biblioteca. La recepción es en la biblioteca Rivadavia que está abierta de 14 a 20 horas todos los días de lunes a viernes. Fundamentalmente como partes integrantes del Consejo Directivo de la Biblioteca Rivadavia queremos agradecer en la presencia de Marcelo y Rosana, integrantes del Rotary Club de Trenquelauken, agradecer la propuesta. Ellos frente al conocimiento del estado de nuestra biblioteca, del estado económico de la biblioteca, se acercaron inmediatamente, nos invitaron a una de las reuniones que ellos propician en su sede y bueno, surgió la idea de este concurso fotográfico que más allá del aspecto económico que es para favorecer a la biblioteca, también está la unión de dos instituciones que trabajan para la gente y para toda la comunidad de Trenquelauken y eso nos pone muy contentos.